El pasado 11 de agosto fue aprobado por la Cámara de Diputados el desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Estos dos casos han exhibido las dificultades para vincular a proceso a los funcionarios públicos en México, pero además de poner en duda la solidez de la alianza política de Morena con el Partido del Trabajo da para una buena reflexión. Recordemos que Saúl Huerta era diputado de Morena por el Distrito 11 de Puebla desde 2018 y buscó la reelección en 2021, en la última elección de este año. Huerta fue acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de abuso sexual a un menor de 15 años que trabajaba en su campaña repartiendo volantes. Después de que saliera a la luz esta denuncia, se suscitaron otras dos donde jóvenes acusaron a Huerta de haber abusado sexualmente de ellos en 2018 y en 2019 cuando eran menores de edad. Actualmente, Huerta se encuentra prófugo a pesar de haber sostenido su inocencia y de afirmar que se pondría a disposición de las autoridades. En este caso, resalta el cambio en la postura de Morena. El coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, que recordemos en abril de este año, afirmó que no se procedería al desafuero de Huerta por tratarse de un tema personal, así dijo, y que no le iban a pedir su renuncia al partido porque, dijo, los delitos no fueron realizados durante su periodo como diputado. Ya recientemente, sin embargo, Mier no tuvo otra opción que sumarse a los esfuerzos por retirarle la protección legislativa a este diputado, diputado aliado de él y amigo, además. ¿A qué se debe este cambio? Porque, obviamente, la pregunta que queda en el aire, a pesar de reconocer este importante avance como es el desafuero, es ¿por qué el Congreso, dominado por Morena y sus aliados, tardó cinco meses en apoyar el desafuero contra Huerta? En el caso del diputado del Partido del Trabajo, que tomó aún más tiempo, las acusaciones de la Fiscalía en su contra son por enriquecimiento ilícito durante su gestión como jefe delegacional en Coyoacán y como diputado local en la Ciudad de México. La bancada del PT ha acusado a la Fiscalía Capitalina y a Claudia Sheinbaum de Persecución Política contra Toledo. A pesar de concretarse el proceso de desafuero, ha trascendido que Toledo se encuentra en Chile desde el 26 de julio, lo que muestra las dificultades que supone la inmunidad jurídica para procesar a un funcionario público, ya que el proceso resulta muy largo y permite al implicado escapar antes de que se le retire el fuero. Y bueno, hay que decir que el caso de Toledo ha supuesto un enfriamiento entre los grupos parlamentarios de Morena y del PT, pues estos últimos abandonaron la sesión extraordinaria y la tacharon de circo político, mientras que el partido del presidente votó en favor del desafuero. Ciertamente, el hecho de que en los tres años que llevamos del gobierno de la 4T se haya retirado el fuero a tres legisladores de la coalición gobernante, incluido también el caso de Cipriano Chárez Pedraza, por homicidio, tras haber protagonizado un choque automovilístico en estado de ebriedad, permite concluir que la impunidad, la inmunidad legislativa, ya no es simplemente una garantía de impunidad para los diputados y senadores y que están cambiando las cosas poquito a poquito, pero ahí va en este país. Porque hay que recordar, y es importante hacerlo, que en los gobiernos anteriores solo un legislador del partido gobernante fue desaforado. Me refiero a Lucero Guadalupe Sánchez en 2010, por, recordarán ustedes, por nexos con el narcotráfico. Antes de ella, hay que remontarnos hasta muy atrás, en el año 1983, cuando fue desaforado el senador Jorge Díaz Serrano del PRI por un fraude de 35 millones de dólares durante su gestión como director de Pemex. Entonces, este tema vuelve sobre la mesa y vuelve a poner en la discusión el tema de la inmunidad parlamentaria. Recordemos que en noviembre del año pasado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron la reforma constitucional que eliminó el fuero presidencial y estableció que el jefe del Ejecutivo puede ser juzgado por los mismos delitos que cualquier otro ciudadano. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero, pues, sí valdría la pena reflexionar si no habría que retirar también el fuero de los parlamentarios. ¿La inmunidad jurídica sigue teniendo algún valor o se ha vuelto simplemente un pasaporte a la impunidad en este país?